Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Tú, gusano, ¿qué miras? ¡Pero qué miras! ¡No me mires mal, que voy a por ti! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Soy el mejor, soy el mejor, jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor, soy el mejor, nadie me ponga a parar! ¡Al fin! ¡Ya era hora, ya era hora! ¡Dominará el mundo espacial! ¡Soy el mejor, rey no mundial! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes, unos novatos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pero qué pesado eres, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo, que os voy a ganar a todos! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar bien! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de esos gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mando yo a un gusano! ¡Aquí mando yo a un gusano! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo a un gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Soy un cac! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Soy un cac! ¡Gusano! ¡Estás acabado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A Cat Gameplay! ¡Suscríbete y deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete!